bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal favorito bep lesterl en entertainment sábado señores ni los sábados se descansa el momento de yo hacer este vídeo sábado 7 de noviembre 7 y 53 de la mañana señores no pregunten a qué hora me levanté y yo creo que los lentes es muy obvio porque lo estoy usando porque tengo todavía tengo los ojos cerrados señores este vídeo vamos a mandarle un saludo especial a uno solo porque son muchos saludos señores y yo no soy igual y con mente de robó que me acuerdo de todas las cosas no un saludo para cristian niño cristian niño suscriptor que que tiene un buen tiempo no suscrito en el canal él no comenta en los vídeos nunca pero él dice que lo es vamos a creer señores las recientes horas mientras yo dormía mientras estábamos contando ovejitas para dormir salieron un par de noticias sobre playstation 5 y demás así que como siempre pues no olviden comentar suscribirse dejar su like y muchas gracias a todo el que tuvo cita anoche en el directo del episodio número 5 de uncharted 3 que pasó la barrera de los 800 800 visitas en un poquito menos de dos horas así que nada señores gracias por el apoyo quizás hoy en la noche tengamos directo en el canal de warzone no sé pero bueno sin más que hablar vamos con la intro vamos allá bueno señores como le dije en las últimas horas han salido algunas informaciones sobre el playstation 5 debido a que los medios hace un par de días atrás y semanas incluso han estado recibiendo lo que es la consola de playstation 5 han estado analizando la consola haciendo review y todas estas cosas y pues desde hace un par de horas para acá pues han salido ya las primeras informaciones los primeros análisis los primeros reviews sobre el playstation 5 uno de ellos reviews que han salido es con relación a que el playstation 5 no podrá guardar juegos o guardar datos de juegos en almacenamientos externos es una de las primeras noticias que han salido como ustedes saben en playstation 4 esta es una función que si tenemos en playstation 4 tú puedes los juegos que tú tienes instalado en el disco duro interno pasarlo a otro disco duro los datos pasarlo a una memoria a otro disco duro etcétera etcétera y luego en ese disco duro pasarlo a otro consola sin embargo hasta ahora al momento de grabar este vídeo porque ellos mismos lo dicen en las noticias como siempre los link en la descripción al momento de nosotros escribir no se puede porque ustedes saben señores que esto es cambiante ahorita sony lanzó un tweet una como un comunicado de que no de que si lo va a tener a futuro mediante actualizaciones por el momento de ello escribir la noticia el comunicado y el momento de yo grabar el vídeo pues en playstation 5 no se puede guardar juegos en un almacenamiento externo la única forma que hay es borrar el juego en caso de que tú no lo voy a jugar por el momento y luego reinstalarlo es decir la vieja confiable lo mismo pasa con el almacenamiento de los datos no se puede guardar en almacenamiento externo hasta el momento la única forma es mediante la nube de playstation plus si en playstation 5 al momento de yo grabar este vídeo 7 y 56 de la mañana 7 de noviembre y no creo que eso cambie por por un buen tiempo quizás sí quizás no los datos de los juegos solamente se pueden guardar en la nube en playstation 5 como dije anteriormente en playstation 4 si podemos guardarlo en almacenamiento externo sin embargo aquí de la página de bandado como siempre los link en la descripción dice ello lo voy a estar leyendo textualmente dice como apuntan desde poligón poligón es un portal que ha tenido entrevistas no como algunos de esta gente de estos y playstation hay otra opción para mantener a salvo los datos de tu play 5 pero no es punta pero es un tanto más engorrosa la consola de nueva generación permite realizar una copia de seguridad de todos los datos que tengas instalados en ella desde juegos hasta partidas y guardarlos en un disco duro en caso de que tengas que devolver la consola a los ajustes de fábrica o formatear la eso si no se guardan los datos en crudo o en su formato original sino comprimidos para que únicamente puedan ser utilizados para restaurar la consola después de reconfigurar la como ustedes saben también en las recientes horas son base como dos de tres días tratamos ese tema en el canal el playstation 5 desde su lanzamiento no se podrá expandir el almacenamiento interno con ssd porque sabemos que trae un slot como vimos en el destapado hasta el momento como se dijo de salida esto no va a estar disponible sino hasta una actualización de software donde ya si podemos utilizar un ssd extra información también señores que salió como bueno como los de playstation 5 como le dije anteriormente están saliendo ahora muchas informaciones debido a los reviews que ya están finalmente saliendo al aire es que el playstation 5 va a haber una opción no en el menú por allá atrás que nos va a presentar básicamente lo que es el tiempo jugado por título aquí yo ponen un ejemplo como siempre los links en la descripción juegos como god of war mortal combat 11 de las opos parte 2 grandes fotos 5 donde nos dice cuando lo jugamos por última vez y también el total de horas que llevamos jugados de este título como pueden observar no están combados de 12 horas de las ojos 80 horas así que esto está en verdad bastante interesante pasamos a otra noticia también de playstation 5 de la gente después square como siempre los links de esta noticia la descripción de los vídeos es con relación al review de ellos donde ellos lanzaron en su página web la noticia de que el playstation 5 no tiene quick presión hace un par de semanas cuando se presentó lo que era la interfaz de playstation 5 salió una teoría que la tratamos aquí en el canal de que el playstation 5 posiblemente podría tener lo que era la función de juicio ya que se vio la el icono de switch o switcher no sé cómo que se llama whatever donde tenía como tres carpetitas y cuando abrieron sac boy esas tres carpetitas cambiaron al logo de sac boy del juego entonces ahí se salió un rumor no una teoría de que podía tener quick presión sin embargo ya están saliendo los recibidos y de parte de pues yo square pues ellos confirman de que el playstation 5 no tiene que ingresión lamentablemente la única opción que tiene o sea esto del switcher como ustedes están observando ahí en su pantalla lo que sirve básicamente para tú ver cuando tú le das a ese icono tuve lo que tú estás jugando en el momento y lo que tú has jugado anteriormente y tú puedes hacer ese cambio instantáneo claro siempre y cuando pues el juego sean digitales o tú te jugando en disco y el otro sea digital entonces dicen ellos que bueno no tiene quick presión pero la ventaja es que como el prestigio 5 tiene un ssd de alta velocidad disco duro de alta velocidad pues entonces los juegos ahora es súper rápido 8 9 10 segundos en los ejemplos que ellos dieron con mails morales astro astro play astro boy astro astro play ruta entendieron el juego que viene instalado en el prestigio 5 lamentablemente una función que no va a estar presente me hizo mucha ilusión a mí personal esta función en xbox x donde podemos tener varios juegos abiertos en segundo plano e ir saltando es algo que al día de hoy uno no lo ve funcional o usable porque en esta generación nuestra pero tú te imaginas tú un ejemplo jugando fifa o jugando red de redation haciendo una misión te llamo para no como gawar son jugadores coño está bien y tú nada va a poner el juego en pausa no tiene ni que esperar terminar la misión guarde el juego para poder saltar si no lo pongo en pausa en pausa me salta al watson y termino de watson y sigo jugando eso es un palo loco porque incluso salió un review del serie x de una youtuber y que lo tratamos aquí en el canal donde el quick resume funciona incluso la consola estando apagada tú desconectando la consola de la corriente y volviéndola aprender los juegos siguen en segundo plano esa función a mí personales me encantó pero lamentablemente el playstation 5 al momento de grabar este vídeo esa opción no existe lo que le digo al momento de grabar este vídeo puede ser que luego ellos la habiliten pero como digo ellos dijeron que no todo es malo eso se dé cargar un rápido el producir un rápido pero tiene que empezarlo desde cero nada de donde lo dejaste finalmente señores vamos a pasar a una prueba que hicieron en tiempos de carga entre el playstation 5 y es box 6 x donde probaron algunos juegos como red dead redención 2 final final fantasy 15 y también destiny 2 en el caso de red redención 2 en el playstation 5 tardó un segundo más que en esos series x yo creo que fueron 29 un minuto y algo y en el serie que abrió un segundo menos menos lento o no un segundo más rápido que el playstation 5 en el caso de final fantasy 15 dice que en playstation 5 yo vi el vídeo yo lo vi tardó 22 segundos más en cargar en playstation 5 y en destiny 2 en playstation 5 cargó 10 abrió 16 segundos después que en serie x por lo tanto en estas pruebas pues se pueden ver que el escena de serie x o por lo menos los juegos están más optimizados por el momento en serie x por lo tanto están abriendo un poquito más rápido no es nada del otro mundo desde mi punto de vista porque bueno 10 20 segundos si hace un poco la diferencia pero ustedes me entienden así que eran señores eso ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado como siempre pues no olviden comentar suscribirse y dejar su like que tengan un feliz resto de la mañana del día de la noche donde quiera donde sea que me están viendo así que nada un placer como siempre no olviden comentar suscribirse y dejar su like check it out y hasta la próxima